El hombre de la ventana está de vuelta y es más terrorífico que nunca Pasaremos toda la noche en el bosque tratando de sobrevivir Mientras el hombre intenta atraparnos Calaremos si le disparamos o si se hace de día Y esta vez no estaré solo, estaré con... ¡Silvio! Silvio, ¿me ves? Buenas noches Son las 3 de la mañana, que chill Este es el juego, este es el juego Del primer juego del creador del hombre de la ventana, Silvio Es como la versión antes del creador del hombre de la ventana Del juego terrorífico Y si en lugar de ir con el hombre de la ventana vamos con el hombre de los helados Si, en el hombre de los helados vamos al hombre de los helotes También me gusta Uy, 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 con mayonesita Bueno, Silvio, vamos a iniciar en este juego de terror que tiene su historia Y tiene armas, vamos a utilizar armas Así que prepárate, Silvio Hola, bueno, somos... Somos una señora Qué raro estamos Eh, nos llaman, perfecto ¿Qué? Dice ¿Tía Sandra? Ah, se llama Sandra la señora ¿Sí? Oye, yo estoy viendo que es en francés Mamá dice que no puede esperar para la comida hasta que traigas el pavo Ella quiere que le diga que te apures Vale Ok O sea que somos la tía Sandra O sea, somos la tía Sandra nosotros Ok Dile que... ¿Sabes hasta qué hora me he tenido que despertar para poder cocinar esto? Ok, pues... No quiero oír nada más O sea, que se joda Que se calle Ok, ya que somos la tía Sandra tenemos que... The next... La siguiente vez que ella venga y haga... Lo haga por ella misma Vale, perfecto O sea... No... Ella ahora dice que te diga que déjame hablar y... Conduce Perfecto No sé que es japping Así que disculpa ¡Ey! Dejarse, creo Then you tell me the hair... Dile a ella que... Que el pavo estará cuando ella... ¡Ah! ¡Shut! Disparo Creo que es una expresión en plan como de que... ¡Uy! Ya, bueno ¡Shut! ¿Estás bien? No, no estoy bien, chico Eh... Hay alguien... Algo me ha... Hay algo malo con el coche Sí, el coche se ha dañado Perfecto, perfecto Eh... Solamente ha muerto ¿Sabes? Tía, Sandra ¿Estás todavía por ahí? ¿No puedes oírme o algo así? Eh... Necesito llamar a... Tau, right, click O sea, para... Dogon it ¿Cómo? Ok, ahora que te miró Eh... Oye, ahora que somos la tía Sandra ¿Tenemos que mandar fotos de Piolín a todos nuestros contactos? Claro, tenemos que enviar fotitos a WhatsApp en plan... ¡Piolín, te deseo qué hermoso día! I think here is on the side to... Vale, se va a quedar ahí Y va a esperar hasta que... No, que no se va a quedar ahí No, que sí, que se va a quedar ahí I got into the world of the rescue No, dijo que no se va a quedar y que va a caminar Bueno, pero ¿cómo va a caminar? ¿Cómo que... Pero si... A ver, dice... I'm gonna be alive No va a haber luz No va a haber luz Vale Pensando... Claro, son las 9 y 30 pm Son las 9 y 30 pm Eh... Till morning, ¿no? Estar aquí hasta... Hasta mañana Hasta la mañana Te dije que tiene que estar toda la mañana ahí Vale, pues estamos... Este es todo el juego Ya está Ah, bueno, me gustó Del hombre de la ventana Me gustó, vámonos No, aquí comienza lo terrorífico el Silvio Porque el hombre de la ventana está por... Ay, qué buena gente ¿Ya viene la ayuda? Eso no es ayuda, Silvio Es un venado Ah, vale Mira Un venado Es un venado Ah, mira, si es un venado Es un venado ¿Cómo le llamáis vosotros? ¿Ciervos? ¿Venado? Venado Venado Venado, sí, un venado Uy No sé si estoy in all night Pero me parece que va a tener esta toda Se va a poner... Se va a quedar un rato dormido Y va a esperar hasta que sea la mañana siguiente Claro, tiene que esperarse Hasta que sea el día siguiente No manches, yo me hubiera ido 10 y 15 pm Atentos Atentos Escucha los grillos Uy A la madre ¿Qué cara? What the what? Vale No me gusta este sonido Y no me voy a quedar aquí un poquito más No, no, no What the fuck ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hasta, cabrón, escopel, tonta! Perfecto Eh, lo que sea que esté ahí Mejor que se quede por allí En los árboles Porque sabe que es bueno para él Eh... Tengo algo listo para él Si se acerca Básicamente Está amenazando Diciendo que Si se acerca a alguien Le va a dar un disparazo En toda la frente Tengo arma Uy, me parece haber ido todo ahí Sí, sí Acabo de verlo en un venado, ¿ves? El venado El venado Bueno, no me digáis A ver, son bonitos Son unos venados Todos bonitos Todos preciosos No hacen nada Los venados Lo que tengo miedo Es que me parece que el hombre Vendan en cualquier momento Ah, ¿eso qué es? Ah, era el chupacabra Ese es el hombre De la ventana Es ese hombre De la ventana Sí, sí Tengo ganas de un jamoncito, ¿eh? ¿Cómo de un jamón? ¿De un jamón qué? De un jamón ¿Has comido venado? No, no he comido venado nunca ¿Y tú sí? Ah, tal vez Depende ¿Vivo O cocinado? ¿Vivo? ¿O lo mordía En plan Iba a construir el bosque? No sé Ya comía algo llamado venado Pero no se diciérame ¡Ah! No, no, no Tranquila Te la creíste Te la creíste Yo jamás me espanto ¿Cómo crees? Yo tengo el dedo Temblando, ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno Pues entonces Tengo el dedo A tope de nervios En plan De que en cualquier momento Me sale el hombre de la ventana Por una de las ventanas Del coche ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No! Perdiste Ya valió Tengo cuatro balas todavía Y me estaba abriendo la puerta Me estaba abriendo la puerta ¿Viste esos ojos? ¿Viste? No sé ¿Por qué no la cierra? Lo tonto es ¿Por qué no la cierra? Es muy perturbante Es muy perturbante Y fallaste Es lo peor ¡Cállate! A lo mejor Ay, Dios mío Maldito siervo Es que, a ver Soy jugador de FPS Ay, yo en los ojos ¿Ves esos ojos? No se nota Ay, Dios mío Maldito siervo Me hace asustar de nuevo Y se me estoy cagando Ayudadme, por favor Te lo juro Que me estoy asustando, Silvio ¿Te ayudo? ¿Por qué estás cagando? Ay, yo debes estar concentrado Ah, vale Concentrado Sí, yo debes estar concentrado Y si, por favor Ya, ya Tengo miedo Ya, yo Pero, pero Ni yo me puedo concentrar Dime que, dime que esté calmado Dime, Raptor Te voy a estar bien Te lo prometo Lo que me preocupa Es que no te has dormido Claro Y no me he... ¡Ah! ¡No! ¡Pero no despierto! ¿Eh? Ahí está ¡Uy, Dios mío! Estaba ahí Estaba ahí Le visteis la cara Le acabó de subir la cara al hombre Ay, Dios mío Ok, entonces va a descansar un rato ahorita, ¿no? No creo que venga, ¿no? De un corto ¿Te imaginas que venga lento? Así como para engañarte Pensando que es un venado Pero ahí Acabo de ver un venado Eso no creo que sea el... El venado El venado Ay, qué bonito venado Espérate, ¿es Bambi? ¡Bambi, corre! ¡Esconde a tu mamá! ¡Bambi! ¿Eh? ¿Se está haciendo el día? Revisa arriba Revisa arriba ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué susto! Le he disparado Le he disparado Me quedan cuatro balas, Silvio Son las 5 de la mañana Ok Uy, no Ya valió Escucho pisadas ¡Ay! ¡Está atrás! ¡Está abriéndome! ¡Ah! ¡Despiértate, Raptor! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Raptor! ¡No me... Súper, súper! A mí no me daría miedo Si estuvieras disparando En un coche ¿Cómo que no? ¿No ves que yo te he cagado? ¿Y en tu ventana ¿No será el lento? No, no, no ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! El venado Me acabo ardiendo Recuerda que me acuerdo Que me acabo a cocos y atrás, güey Estoy viendo atrás Estoy viendo el que acabo a cocos Y el bicho este Que está aquí atrás ¿Cómo le decías tú? Eh... El techo solar Techo solar Eso no es más chido que macocos Porque te quema el coco No, eso no Ay, güey Se me salió la popó A mí también, te lo juro Me acabo de cagar ¡Ay, Dios mío! Tienes tres balas, eh No es por espantar ¡Cállate! ¡Cállate! Pero ya fallaste dos ¡Cállate, Silvio! ¡Cállate, bro! ¿Qué tal es? ¿Son las 5 qué? A lo mejor a las 6 ya... ¿Qué tal es la faena de Freddy? ¿Quién te dijo que es la faena de Freddy? Dime Bueno... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué mijo! ¡Cállate! ¡Qué me está diciendo que te está poniendo nervios así y me comenté! ¿Y cómo es que...? ¿Cuántos venados hay? ¡Los qué pedo! ¡Hay un huevo! ¡Estamos en el bosque! ¡Aaah! Venga, que te va a quedar dormido, lo siento Lo que no me entra en la cabeza es que... ¡Ay, Dios mío! ¡El venado! ¡Ay! ¡Ay, son dos! Son dos venados, los hechos Te va a caer ahorita, te va a caer ahorita eh, tiene pinta Arriba? No Ay Dios mio, eso terminado No confies No confies Creo que las luces estan suficientes Me voy voy a ir Es hora de correr Vamos corre tia Sandra Corre Es el cochecito chiquito que tiene la tia Sandra Lo has conseguido Silvio No Que es eso? A la madre Se ha metido el coche Brum brum Que? Que es esa cosa esquerosa Ay Dios mio Que? Se lleva el coche El coche siempre funciono El coche siempre funciono Que ha pasado? Si tienen vosotros vuestra teoría Sobre que es lo que acaba de pasar Por que el hombre de la ventana se vio asi? Por que el hombre de la ventana conducio el coche? Y por que el coche no funcionaba? Y ahora si funciona? Dejarnos en los comentarios y suscribirte al canal si quieres mas videos como este Y nos vemos en el video Adios Tres balo Tres balas Tres balas Ahora ya tunemos former Tres balas La voz